Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo platino, en un nuevo vídeo Hoy toca Chromagun, un juego que no conocían, nos mandaron por trucoteca el código Y bueno, pues para hacer análisis he tenido que pasarme y todas esas cosas Pero bueno, ya que me ha divertido, pues me he sacado los trofeos que tenía Que tampoco era muy difícil sacarse los trofeos, pero bueno, había unos trofeos ahí que conseguir Y sin más, es un juego que me ha gustado mucho, es muy simple, se nota que no tiene mucho presupuesto detrás Pero es un juego muy parecido a Portal, a Portal ya sabéis, el de Valve, ¿vale? Entonces, en vez de portales, pues lo que haces es con una pistola de colores, pues combinar colores para resolver puzzles Y la verdad que está muy, muy bien, dentro de todas las limitaciones gráficas, dentro de todas las limitaciones que tiene No sé, es un juego muy currado en sus niveles, no es muy extenso, no sé según cuánto nos cueste sacar los puzzles Pero, pero la verdad que es, no sé, a mí me ha gustado, me ha gustado muy diferente, un aire fresco Y la verdad que me ha gustado mucho Ahora salta el trofeo en cuanto llegue, que es el final del juego No tiene nada de narrativa, o sea que no hay ni un spoiler, ¿vale? Y ahora salta de eso, el capítulo 8 Y es el único que me faltaba porque ya he sacado los trofeos que había de por medio Así que nada, the end, ahí tenéis Así que nada, si os ha gustado este platino de sorpresa Un like favorito, os agradezco muchísimo Y platino número 57 Así que nada, un saludito a todos y adiós ¡Gracias!